Vamos a continuar con la familia y el diseño de Dios Dijimos que Jesucristo como medio según la definición Refiriéndose a las casadas que estén sujetas a sus maridos En el Señor Y dijimos que esa palabra en Es una preposición que habla de una posición fija Y dijimos que esta posición fija solo la tiene el Señor porque Él es Dios Su posición es fija en tiempo y estado Jesucristo como medio es constructivo según lo que nos arrojaba la definición Y tomamos versículos como Timoteo 1 Timoteo 2 5 Hablando que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Y la definición nos arrojaba como un medio, como un mediador También según Hebreos 10 21 Nos hablaba de que Jesús es el gran sacerdote sobre la casa de Dios Bien Dijimos que significa sacerdote Significa puente Cuando tú estás pensando en un puente ¿Estás pensando en algo movible? No, ¿verdad que no? ¿Estás pensando en algo fijo? Ah, pues está hablando de la posición fija del Señor Fija en tiempo y estado Porque en Él no hay sombra de variación Por eso es que el matrimonio y la familia se puede sostener en Él Como nuestro mediador Salmo 127 1 Hablamos que si Dios no edifica la casa En vano trabajan los que la edifican O sea, por más disciplina Disciplina, programas y cosas que tengamos Es necesario que la familia sea edificada en el Señor Padre en el nombre de Jesús Nos ponemos en tus manos en esta tarde Y pedimos Señor La sabiduría, la guía de tu espíritu Que tú nos hables Y que reveles tu palabra A nuestros corazones Y tus propósitos Señor Sean cumplidos en cada una Y en cada uno de nosotros Que estamos aquí presentes En el nombre de Cristo Jesús Bien, según lo que dice la Biblia El hombre es Cabeza del hogar Entonces cuando nosotros pensamos En el hombre como la cabeza del hogar Siempre estábamos pensando Ay, entonces Pues sí, yo me tengo que sujetar al hombre Pero pensando como que Él me tiene que sujetar Y por eso como pienso que Él me tiene que sujetar Entonces me enojo, me revelo ¿Se fijan? Y recibimos un mandato De parte de Dios ¿De quién es ese mandato? De Dios El mandato para la mujer es Obedecer Casadas Estén sujetas A sus propios maridos ¿Cómo? Al Señor Dice Efesios Así es que si el mandato es para la mujer Y el mandato se lo está dando a Dios ¿Qué sucedería si la mujer no obedece? ¿Se está revelando primariamente Solo contra el varón? Sino contra Dios Porque Dios es el que está dando ese mandato El diseño de la familia Dios Lo estableció No el hombre, sino Dios Así es que el mandato de Dios Para la mujer es obedecer al varón En convenio ¿Se acuerdan la definición? Convenio Como un acuerdo Y el hombre debe de ser mediador O sea Cristo como sumo sacerdote Es nuestro mediador Es el puente ¿Sí? Así es que como vimos El varón debe de animar a la mujer A tomar decisiones Hablando de los convenios Guiando a la mujer a Cristo Jesús Porque el verso dice Como conviene en el Señor El hombre como sacerdote Se convierte en puente En el Nuevo Testamento Primera de Pedro Capítulo 2 Verso 9 Ya vimos allí Que el sumo sacerdote Cristo Jesús No sé si recuerdan la figura En el tabernáculo Estaban los sacerdotes comunes Y estaba El sumo sacerdote Aarón estaba tomando La figura del sumo sacerdote Tipificando A Cristo Cristo Jesús Como puente Fijo Y como dice ahí En estado Y tiempo Constructivo ¿Quién es el único Que puede construir Nuestra vida? Dios ¿Quién es el único Que puede construir Nuestra familia? Dios Se fija que a veces Por muchos esfuerzos humanos No podemos Porque Dios Es el único Que Él es Dios Él es la roca firme En Él podemos nosotros Poner Nuestros pies Es Es un puente Fijo Él no está Arriba y abajo En sus convicciones No dice ahorita una cosa Y dice otra Jesús Es de una sola pieza Primera de Pedro Dos nueve Dice más vosotros Sois linaje Escogido Real Sacerdocio Nación Santa Pueblo Adquirido Por Dios Para que anunciéis Las virtudes De aquel Que os llamó De las tinieblas A la luz Admirable Dice que somos Linaje Escogido Y real Sacerdocio En el Nuevo Testamento Dice la Biblia Que somos un real Sacerdocio Que hace un sacerdote El sacerdote Hacía sacrificios Espirituales Verdad Y cada uno De los De De Los ejercicios Espirituales Que él hacía Tenían un sentido Apuntando Hacia el Nuevo Testamento Y el sacerdote Como puente En el Antiguo Testamento Era el que Sacrificaba Mediaba Entre el Pueblo Y Dios Espíaba Los pecados Del pueblo Si el pueblo Cometía un pecado Entonces Traían Según el pecado Una tórtola Un palomino Un cordero Un macho cabrío Era un puente Era un Mediador El sacerdote El sumo sacerdote Estaba tipificando A Cristo Los hijos Sacerdotes Los hijos de Aarón Estaban tipificando A los sacerdotes Comunes Estaban tipificando Al sacerdocio Del Nuevo Testamento Somos en el Nuevo Testamento Real sacerdocio Hacemos sacrificios Espirituales ¿Cómo? Allí El varón Está Mediando Usaba la definición En Allí mismo Exhortación El varón Anima Anima A la mujer A unirse A Dios A decidir Como Dios Hay una necesidad Vamos a ver Que dice Dios Y si de pronto Él no tiene La palabra Atinada Conforme a Dios Entonces Se someten Unos a otros Y la mujer Y la mujer Dice No Ya recuerdo La palabra De Dios Dice Que no Exasperemos A nuestros hijos Como vamos a ver Más adelante En esos ejemplos Entonces Entonces el sacerdote Media Ahí estando Esa es la función Del sacerdote El sacerdote Media No controla Ahí tú le puedes poner ¿Cuál es la función Del sacerdote Del Nuevo Testamento? Si El sacerdote Media No controla Si O sea No manipula Media Que es distinto Entonces la posición Del varón Es una posición De mucha responsabilidad Pero también Una posición Muy importante Y yo pienso Que si nosotros Le damos La importancia Y el valor A esto Que nos está Impartiendo El Señor Yo quiero decirles Que nosotros Como mujeres Tenemos El ministerio De la comunicación Muy desarrollado De tal manera Que sabiamente Podemos ir Con nuestro varón E impartir Lo que Dios Ha depositado En nosotras Y eso se llama Rectitud E integridad Porque cuando No hay un entendimiento De esto Lo que menos Hace la mujer Es ir Y impartir Esto Pero si Dios Te usa Con inteligencia Y con sabiduría Para saber Explicarlo Entonces Los dos Juntos Van a cumplir El diseño Que Dios Hizo Para la familia De pronto La mujer No va a sentir Que está funcionando Sola Yo he escuchado Algunas mujeres Donde dicen Ay dicen Los hombres Que son bien Inteligentes Pero la verdad Es que nosotras Somos las que Dirigimos todo Así dicen Entonces Quiero decirte Una cosa Dios hizo al hombre Y a la mujer Y a cada uno Le dio su posición Y a la mujer La hizo Como una ayuda Idónea Para circundar Al varón Para guardar Al varón Para ayudar Al varón Se hace Se hace un trabajo Conjunto En el convenio Se hace un trabajo Conjunto Fíjense Cuando está diciendo Que se someten Unos a otros En realidad Se someten Unos a otros Como personas O se someten A la palabra De Dios ¿Cuál es la respuesta? A la palabra De Dios Porque si no fuera La palabra De Dios Entonces Sería Sería Como fuera Un poquito De contexto Entender Lo que dice De pronto Que el hombre Es cabeza Del hogar ¿Cierto? Entonces Ay no entiendo Esto ¿Cómo es que Cabeza del hogar Y luego Dice que se sometan Unos a los otros? Hay un orden Que Dios estableció Pero cuando Habla de someterse Unos a otros Habla De que la sujeción Que debe De tener La mujer Es en relación A estar Bajo Ir Y hablar Y convenir Y hacer juntos La labor Para cuidar La familia Para desarrollar La familia Para formar La familia Mi pregunta Es en esta mañana ¿Estamos cumpliendo La misión? De formar De formar A la familia O somos Buenas Profesionales Somos buenas Comerciantes Somos buenas Amas de casa Pero está De lado La formación De los hijos Y el cuidado De los hijos Hay Tú vas a poder Tú vas a poder Ejercer Tú vas a poder De una manera Sabia e inteligente Y en este periodo Y en este periodo De tiempo Mientras los hijos Están en la escuela Entonces tú puedes Hacer esto El varón Tiene la autoridad Para decir Lo vas a hacer De medio tiempo Porque está Preocupado En formar La familia Está preocupado En cuidar Pero que sucede Cuando el sacerdote No es puente Que sucede Cuando el hombre Está mirando Algo de conveniencia Pero no está mirando La destrucción De su hogar Y dice Oye ¿Qué te parece? ¿Por qué no me empiezas A ayudar? Tenemos necesidad En la casa Pero una mujer Que se sujeta A Dios Porque Dios Es el que le dio El mandamiento A la mujer Y una mujer Que se somete A Dios Primeramente Y que sabe Que Dios Le dio ese mandamiento Para estar sujeta Al hombre En base A Los principios Bíblicos Entonces le dice Al varón Oye Déjame decirte algo Vamos a convenir Creo que si tú Quieres que yo Te ayude La mejor manera Ahorita De ayudarte No es trayendo Un poco de dinero En la casa La mejor manera De ayudarte Es quedándome A formar A mis hijos Quiero enseñar A mis hijos Quiero tener El privilegio De enseñar A mis hijos De formarlos De cuidarlos De guiarlos De disfrutarlos Esa es la mejor manera Que yo te puedo ayudar Creo que si yo Trabajo Y aporto el dinero Y nuestros hijos Están descubiertos Llegará un día Que no vas a tener Ni todo el dinero Para gastar En la restauración De tus hijos Que se desvían Créemelo Entonces una mujer Tiene que ser sabia Para ver el diseño De Dios Tenemos el espíritu De Dios Tenemos los principios La demanda Para una mujer No va a ser La misma demanda Que para la otra Que está cerca de ti La situación De una mujer No es la misma Que la otra mujer Porque alguna puede decir Sus hijos ya son grandes Los tuyos Son pequeños ¿Quién puede decir Que hagas o no hagas? Tienes una guía Tienes la guía Del Espíritu Santo Tienes los principios Escritos Y el varón Tiene la responsabilidad De conocer muy bien El consejo de Dios Para saber guiar Jesucristo Tiene el modelo Y el diseño Perfecto Para la familia Y para el matrimonio Analicemos Lo que dice La definición El Señor Porque dice Casadas Estén sujetas Como al Señor En el Señor Esta palabra Señor Del griego Curios Que significa Supremo En autoridad Fíjate Esta palabra Supremo Es lo máximo Nadie puede estar Sobre Jesús ¿O cuántos pueden estar Sobre Jesús? No Por eso dice Él es el sumo sacerdote Supremo En autoridad Y ahí dice Como sustantivo Controlador Él si puede Controlar tu vida Fíjate Él es Dios Él es Dios Porque Él es Señor Porque Él es soberano Porque Él es el que gobierna Porque Él es Él si sabe Cómo puedes funcionar Tú Por implicación Señor Como título De respeto Soberano Ungido Hacer Amo Cristo Dios Dios Y dueño Él es nuestro dueño Él es el que nos hizo Como para pensar Que nosotros nos pertenecemos A nosotros mismos Y que nosotros podemos hacer Lo que nos da la gana Él es controlador Porque como soberano Tú puedes decidir ahorita Irte a otra ciudad Y si tú no lo Y no lo consultas Él puede controlar Tu vida De tal manera Que dice Se fue Entonces le voy a enseñar Entonces voy a permitir Situaciones Para que aprenda ¿No es cierto? Él es Señor Él es soberano Él es el que dice Si vas o no vas Él es el que dice Cómo se forma la familia Nuestras mejores ideas Hasta ahorita No han funcionado La crisis está ahí En las familias En la formación Escuché en alguna ocasión A una mamá Que decía ¿Qué hago? De pronto me di cuenta Que mi hija era lesbiana ¿Qué hago? Y decidí apoyarla Su preferencia sexual ¿Eso es bíblico? No ¿Por qué? Porque es algo Que Dios reprueba Pero a veces Nos decimos cristianos Y venimos a la iglesia Y tomamos ese tipo De decisiones Así es que según Efesios 5.22 Dice que las casadas Estén sujetas A sus propios maridos Como al Señor Un mandamiento De parte de Dios Para ella La mujer Debe obedecer Voluntariamente Cuando usa esta palabra Están sujetas Es un verbo Imperativo Es un mandato Es una orden De parte de Dios Reitero El mandato No es para el varón Es para la mujer Debe ser un acto Voluntario Voluntario Jesús se sujetó Al Padre Voluntariamente Él dijo Nadie me quita La vida Sino que yo De mí mismo La pongo Fue el sacrificio Voluntario El Padre se lo pidió Pero Él Quiso Él quiso Ninguna mujer Va a poder sujetarse Si no Quiere Ahora Si sabe que es un mandato De Dios Y se revela ¿Contra quién se revela? Contra Dios Porque Dios fue El que le dio Ese Mandato Y aunque no lo creamos Muchas de nosotros Nos creemos Muy inteligentes Pero fue la mujer La que fue engañada No fue el varón A veces el varón Le dice a la mujer No recibas a ese vendedor Y ahí va la mujer Pobrecito Se encharcó Con todo lo que le dio ¿Por qué? Porque pobrecito No había vendido nada Y le vendió El mueble Tres veces más De lo que costaba La mujer Debe de sujetarse Voluntariamente Debe de ir con el varón Voluntariamente Y decir ¿Cómo ves? ¿Qué te parece? Quisiera hacer esto Quisiera comprar esto Quisiera ir a tal parte ¿Cómo ves? Voy a desayunar Con mis amigas Y el esposo Dice ¿Cuáles amigas? ¿Para qué quieres saber? No ¿Cuáles amigas? Ah, fulanita Sutanita Ah, no vas No estoy de acuerdo Porque estas personas No tienen un buen ejemplo Así, 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 así Y recuerda lo que dice la Biblia Júntate con sabios Y sabios serás Júntate con necios Y serás quebrantado Anda con lobos Y a huyarte enseñas Entonces el varón Tiene toda la autoridad Para convenir con ella Bíblicamente El varón Es un mediador Y el varón Tiene que estar al cuidado De la familia El varón Tiene que estar al cuidado De la familia Ahora tú quieres que tu esposo Lo sepa Pues ya sabes Cuéntaselo bien Haz que le llegue bien La información El varón Como mediador Le dice a la esposa Mi amor Cuida a los niños Andan muy sueltos Yo los veo en la calle Obsérvalos con quien andan Que no se vayan a lastimar O accidentar No los dejes desprotegidos Ahorita están los secuestros Al día Pasaron un reportaje Y esto sucedió En los Estados Unidos Porque en los lugares En las yardas Así les dicen ellos En el jardín Los canceles son De madera Y son Este Cortos Cortos No son altos Son bajos Y había una señora Que estaba Con su hija Disfrutando en el jardín Y esto Y esto pues fue real Y pasó De De un equipo Que trabajaban Más allá De la policía Federal Sino que era Un equipo De hombres Que se dedicaban A rescatar Niños Que los secuestraban Incluso los prostituían Ni de todo Y esto ocurre También aquí Sabían ustedes eso Yo recuerdo Que cuando estábamos Niñas decían Aguas con las Poquianchis ¿Se acuerdan de eso? Y no sé por qué Yo pensaba Cuando oía Poquianchi Yo decía Chimuela Así se me figuraba Esa de la palabra Poquianchis Pero ahora entiendo Que las Poquianchis Eran las que se llevaban A los niños Ah pues fíjese Hoy Está peor En ese reportaje Se ve Que la mamá Está disfrutando En el jardín Comiendo con su Niña Una niña Como de Siete años Entonces A cierta distancia Estaba una camioneta Con vidrios Ahumados Y ellos Hicieron una llamada A la casa De esta señora Por el celular Pero a esta señora Se le ocurre Meterse A la casa Y dejar a la niña Expuesta Entonces en eso Mientras ella va a llamar Bueno ¿Quién es? Y que le contestaban No le contestaban Deja el teléfono Y se regresa Entonces vinieron Le pusieron Unos algodones A la niña Con cloroformo Se desvanece La niña Llega el otro señor Porque usó A una señora Que traía una carriola Como disimulando Que anda por aquí Y anda por allá Le ponen algo En la nariz Y luego ese señor Viene Y la jala Y se la llevan A Brasil A prostituir A la niña Con pornografía infantil Fue un año De dolor Y un año De recuperación Porque Lograron Recuperarla Este equipo Diestra Hicieron y deshacieron Hasta que llegaron A donde prostituían A los niños Y es equipo Que no les pagan Simplemente lo hacen Por convicción Uno de ellos Dijo que Que a él De niño Lo habían secuestrado Y que él Estaba haciendo Lo que nadie Estuvo dispuesto A hacer Por él Pero quiero decirle Una cosa Cuando el hombre Sale a trabajar Delega El cuidado De los hijos A la esposa Y le dice Yo me voy Pero ahí te dejo A los niños Cuídalos Cuídalos Protégelos Cuando llegue Voy a apoyarte Voy a cuidarte Voy a cuidarlos Voy a estar cerca De ti Cerca de ellos Ese es el trabajo De un varón Entonces le dice Mi amor Cuida a los niños Andan muy sueltos En la calle Obsérvalos Con quien andan Que no se vayan A lastimar O accidentar Recuerda el principio Tú eres Una mujer Virtuosa Está mediando Con la palabra De Dios Según Proverbios 31 27 Dice Considera Los caminos De su casa Y no come El pan De balde Pero esto De considera Los caminos De su casa Es toda una evaluación ¿Verdad? En todas las necesidades Que se encuentran En la casa Porque más adelante En ese mismo capítulo Dice que Que ella no tiene temor Del invierno Porque ella Hace ropas Dobles Para cubrir A sus hijos Que no se enfermen En el invierno Considera 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 los caminos De su casa O sea Cuidadosa De su casa Y de sus hijos Proverbios 31 28 Se levantan Sus hijos Y la llaman Bienaventurada No es lo mismo Que puede experimentar Una mujer Cuando su Su hija Pequeña Le dice El doctor Esta niña Es una niña Suicida ¿Cómo? Constantemente Le dice Me quiero matar ¿Por qué? Porque la mujer Cuando queda sola Desamparada Sea por la razón Que fuere Porque se divorció Porque Por las razones Que sea Viene el mal Necesario De decir Yo tengo que Traer el pan A la casa Pero se tiene Que pedir Mucha sabiduría A Dios Para cuidar A los hijos Sin dejar De traer El pan A la casa Dice Proverbios 31 Que la mujer La mujer virtuosa Veía que iban Bien sus negocios Esta mujer Hacía negocios Pero no se veía Que sus hijos Estuvieran frustrados Ni fueran Niños suicidas Dice allí Que su marido También La alaba Su marido Le dice Híjole Que mujer O sea No se como Le haces Tienes la casa Limpia Cuidas a los niños Juegas con ellos Todo lo que haces Esta maravillado Se levanta Y la lava Los hijos Le dicen Bienaventurada Mami Linda Cuando alguien Dice Que digo Gasta mucho dinero Médicos Doctores Cuando la solución Solamente Es Ser Sabias Aprender a hacer Negocios De tal manera Que lo administren Bien Y sean Cuidadosas De sus hijos De tal manera Que nada Los va a sanar Ni las mejores Medicinas Ni los mejores Hospitales Sino la mano Protectora La mano Que cuida La mano Que brinda Seguridad Cuando la niña Dice Tengo miedo De que alguien Entre Y no hay nadie No solamente Es decir Voy a orar El varón Debe de estar Instruyendo Como un Mediador Hablando De lo que Dios dice Para pegarse Al modelo Que Cristo Estableció Si ignoro El modelo Y el diseño Como voy a Aplicarlo En mi vida Como voy a Pintar un cuadro Si no sé Trazar No sé Las reglas No sé Los lineamientos Tengo que Conocer Los lineamientos Como pintaría Mi familia Definitivamente La obra Que le corresponde Al Señor Nosotros No la podemos Hacer Dios es El único Que puede Cambiar Y transformar Un hijo Pero también Dios Me enseña A amar Y me dice El amor Es sufrido Cuando estás Cuidando a un niño Que ves Que se está Autodestruyendo Pero hay una fuerza Y una autoridad Cuando el hijo Ve el ejemplo En la madre Y no importa Que pase Lo que pase Ese niño Terminará Encontrándose Con el Señor Porque tiene Ejemplo Tiene ejemplo Que seguir Y cuando se Encuentra Con el Señor Va a ser Una persona Firme El varón De Dios Jamás Pondrá A su esposa En una condición Inferior Como sucedió En el Antiguo Testamento Que se enseñó De ella Por causa Del pecado Si es un varón De Dios Amará A su esposa ¿Verdad? Porque dice La Biblia El mandamiento Para el varón Es Que ame A su esposa El varón Debe de poner A su esposa En una posición De honor Guiándola ¿Cómo? Guiándola ¿Qué más? Santificándola Con la palabra Colosenses 319 Colosenses 319 Maridos Ok El modelo Para la mujer Aquí es el modelo Para el hombre Maridos Amada Vuestras mujeres Y no seas ásperos Con ellas Que la mujer No diga Si verdad No Y empiece Cada quien Tiene su parte ¿Cierto? Vamos a trabajar En nuestra parte Maridos Amada Vuestras mujeres Y no seáis Ásperos Con ellas Amada Vuestras mujeres Esta palabra Amad Del griego Agapao Y de ahí Se deriva Otra palabra Que es la palabra La raíz griega Hagan Pero sin H Hagan Voy a definir Primero la palabra Hagan Porque ahí dice Esta palabra Hagan Es Ama Mucho Ama Mucho Recuerda Ahí dice Amor Amar En sentido Social O moral Amar En sentido Social O moral Amar Y usa Varias definiciones Amada Amar Amor Amar En sentido Moral Y Social ¿Cómo se llama En el sentido Moral? Efesios 5 25 Dice Y dice Así Maridos Amada Vuestras Mujeres Así Como Cristo Amó A la Iglesia ¿Cómo Cristo Amó A la Iglesia? Mucho ¿Cierto? Y dice Y se entregó A sí Mismo Por ella ¿Cómo se manifiesta El amor? Entregándose Aquí está Haciendo Una Analogía Una Comparación De Cristo Amando A la Iglesia Que lo pone Como ejemplo Para que El varón Lo tome Como Modelo Para que En ese Modelo Ame A su Esposa Dice El versículo Así Como Cristo Amó A la Iglesia Y se Entregó A sí Mismo Por ella En ¿Qué dice? Se Entregó Se Sacrificó Por ella Dio Su Su Vida ¿Qué significa Se Entregó? Del griego Paradidomi Griego Paradidomi ¿Qué significa? Ceder Ceder Confiar Dar Exponer Exponer Enseñar Enseñar Entregar Cristo Cristo Cedió Todo Por amor A la Iglesia ¿Cierto? Cedió Todo Expuso Su Vida Él Sabía Que Era Necesario Morir Pero Dio Todo Por la Iglesia Mateo 26 1 Aquí Habla del Complot Para Aprender A Jesús Cuando Hubo Acabado Jesús Todas Estas Palabras Dijo A Sus Disípulos Verso 2 Mateo 26 2 Sabéis Que dentro De dos Días Se celebra La Pascua Y El Hijo Del Hombre Será Entregado Para Ser Crucificado Entonces Los principales Sacerdotes Los Escribas Y Los Ancianos Del Pueblo Se Reunieron En El Patio Del Sumo Sacerdote Llamado Caifás Y Tuvieron Consejo Para Aprender Con Engaño A Jesús Y Matarle Pero Decían No Durante La Fiesta Para Que No Se Haga Alboroto En El Pueblo Verso 15 Y Les Dijo Que Me Queréis Dar Y Yo Os Lo Entregaré Aquí Se Está Refiriendo A Judas Y Le Asignaron Treinta Piezas De Plata Surgió Un Traicionero Jesús Pasó Por Traición Lo Llevaron Como Un Malhechor De Noche No Permitieron Que Se Defendiera Cuando Nicodemo Decía Que Acaso La Ley No Dice Que No Se Puede Juzgar Sin Haberle Antes Escuchado Lo Golpearon En La Cabeza Lo Escupieron Lo Escarnecieron Algunos Dicen De Buena Fuente Que Que Lo Desnudaron Y Le Daban Punta Pies En Sus Partes Nobles Tanta Humillación Entrega Y Allí en el Getsemaní Estaba Le Dicen La Pasión Cuando Cuando Estaba Luchando En Su Alma Cuando El Enemigo De Su Alma Venía Y le Hablaba Y le Decía Vas a Morir Por Todos Es Malagradecidos ¿Vale La Pena Morir Por Todos Ellos Dice La Biblia Que Jesús Sudaba Como Grandes Gotas De Sangre Sabía Que Iba A Ser Muerto Pero Esa Entrega Fue Voluntaria Esa Entrega Fue Por Amor Se Dio Se Sacrificó Dice El Verso 16 Mateo 26 16 Que Desde Entonces Buscaba Oportunidad Para Entregarle ¿Quién? Judas ¿Qué Hizo Judas? Lo Traicionó Lo Entregó Por Treinta Monedas De Plata Que Difícil ¿No? Cuando Dios Le Dice Al Esposo Ama A tu Mujer Amala Mucho Entrégate Por Ella Sabiamente Inteligentemente A veces El Hombre Debe De Ceder Guiándola Ayudándola Siendo Paciente Es doloroso Saber Que Hay Grandes Batallas En Muchos Hogares Donde Ellas Son Cristianas Y Ellos No Y Donde Algunos Si Vienen A La Iglesia Pero No Son Cristianos O Porque Entran A Una Iglesia No Se Hacen Cristianos Debe Deber Un Genuino Y Verdadero Arrepentimiento El Dolor De Una Mujer Que Dice Es Que Mi Esposo Quiere Prostituirme Quiere Tomarme Fotos Y Quiere Exhibirme Públicamente O O sea Hay Hay Muchas Cosas Que Tú Dices Ok Aquellos No Son Cristianos Se Pueden Pasar Pero Hay Veces Que Algunos Dicen Este Es Cristiano Y Viene A la Iglesia Pero La Mujer Debe Ser Muy Sabia Para Someterse A Dios Escucha Eso Dios Le Da El Mandato Sujétate Al Varón Como Conviene En El Señor Pero Si Aunque Él Diga Que Es Cristiano Te Quiere Llevar A La Perversión Sujétate A Cristo Cristo Es Santo Y Verdadero Cristo Es Puro Sus Vestiduras De Lino Fino Hablan De Su Rectitud Hablan De Su Pureza Hablan De Que Él No A La Corrupción El Hombre Debe De Amar A Su Mujer Y Dar Su Vida Por Ella La Definición También Dice Enseñar Debe De Enseñarla Debe De Instruirla Que Responsabilidad Para El Varón Mujeres Queremos Que Se Levanten Varones De Este Calibre Yo No Oigo Nada También Animada Les Voy A Otra Oportunidad Mujeres Quieren Que Se Levanten Varones De Este Calibre Vamos A sujetarnos A Dios Vamos A Poner Al Señor En Primer Lugar De Nuestras Vidas Vamos A Respetar A Dios A Ser Temerosas De Dios Porque Hay Mujeres Molonas Hay Mujeres Como Gotera Continua Como Dice Proverbios Están Así Y de Esas Mujeres Que Dice El Esposo Por Favor Quiero Yo Una Mujer No Quiero Una Mamá De Esas Mujeres Molonas Que Están Todo El Tiempo Y Te Dije Que Torpe Hiciste Esto Hiciste Eso Respeto 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 Como Le Habla La Zulamita Como Le Habla La Paloma Al Palomo En Cantares Mi Amado Ahí Viene El Pansón Y Luego De Pronto Llega El Esposo Y Dice El Esposo Aguas Ahí Viene Tu Padre Y Todos Los Niños Eso Es Correcto Respeto Respeto El Esposo Se Entrega Confiando En Ella Pero No Todas Son Dignas De Confianza Por Eso Debemos De Someternos A Dios Una De Las Cosas Que Más Afectan A Un Varón Es Que Una Mujer Se Este Casada Y Sea Tan Independiente Y Tan Independiente Que Sienta Que No Tiene Nada En Común Y Esa Independencia No Es Un Signo Bíblico Es Un Signo Satánico Porque El Único Independiente Fue Lucero De La Mañana Aquel Que Rompió Todas Las Ligaduras Aquel Que Rompamos Las Ligaduras Que Acaso Nada Más Dios Si Yo También Entonces Cuando Una Mujer Dice No Si Yo También Soy Inteligente Que Se Cree Si Yo También Tengo Fuerza Para Trabajar Que Se Cree Es Un Principio Satánico La Soberbia El Orgullo La Vanagloria Acuérdense Del Globo De Gas El Globo Que Sube 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 Pero De pronto Desaparece Lo Ve Subir Y Desaparece No Tiene Mucho Futuro El Esposo Debe De Exponer Esta es La Palabra Que Define Debe De Exponer A su Mujer A la Voluntad De Dios Pero Para Exponer A la Voluntad De Dios Debe De Conocer La Voluntad De Dios Cierto De Pronto El Esposo Quiere Disciplinar Al Hijo Que Constantemente Manipula Y se tira Al piso Y empieza A hacer Berrinches Y patalea Y luego Se acerca A la Mamá Y le da Una Punta Pie En la Espinilla Y entonces El varón Llega Y dice Permíteme Trae La vara Y dice La mujer No No Por favor No lo Toques ¿Sabes Lo que es Eso? ¿Sabes Que Estás Atentando Contra La Autoridad De Dios Porque El que Escribió El Mandamiento Fue Dios Y cuando Dios Dijo Con Vara Se Corrige Al Muchacho Necio Dios Todavía Tiene La Razón Dios Todavía Es Sabio Dios Todavía Es Soberano Dios Todavía Gobierna Y Ninguna Sabiduría Humana Ninguna Inteligencia Va a ser Mayor Que la Del Señor Se Levantó Una Generación De Los Psicólogos Que Decían No 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 Le Pegues Porque Los Vas A Traumar Y Se Levanta Una Generación Rebelde Una Generación Intemperante Una Generación Blasfema Contra Los Padres Y Cuantos Problemas Hay Hoy En Los Hogares Por La Falta De Sabiduría De Los Papás Cristianos Porque En Lugar De Formar Dan Puras Negativas Bueno Y Vamos A Ver La Continuación Para Los Hijos Que Les Parece Si En Lugar De Formar Dan Puras Negativas Papá Me Dejas Ir A Comer Con Mis Amigos Si Como No Que Hora Son Las Seis Ah Te Quiero Aquí A Las Seis Y Media Vamos A Hablar De Setemita Mañana Eh O O Sea De Exasperar Y Dios Nos Da Mandamiento Y Dios Es El Que Nos Da Mandamiento Y Luego Aparte Los Queremos Disciplinar Y Les Decimos Ah Hiciste Esto Desobedeciste Pues Ahora No Vas A La Iglesia Mire Usted Se Ríe Pero Aquí En Este Lugar Hay Personas Así Que Su Falta De Sabiduría Ha Hecho Que Los Hijos Se Alejen De Dios Que Lo Que Dicen Es Todo Lo Contrario A Lo Que Viven Y Vienen Y Levantan Las Manos Pero Viven Una Vida Miserable No Están Viviendo La Vida Eterna Porque La Vida Eterna No Es Una Existencia Solamente Sin Fin Sino Es Una Calidad De Vida Y Dios Nos Llamó A Vivir Una Calidad De Vida Aquí En La Tierra Dios No Dijo Que Nos Iba A Quitar Los Problemas Pero Te Va Dar Sabiduría Para Saber Cómo Conducirte Hay Hombres Y Mujeres Que No Tienen Paz Y Son Cristianos Parece Que Los Bautizaron En Jugo De Limón Cuando Dice La Biblia Están Siempre Gozosos Y Andan Con La Cara Toda Oprimida Que Les Estás Enseñando A Tus Hijos Tu Vida Tus Acciones Jamás He Visto Una Actitud De Esas En La Mujer Virtuosa Todo Lo Que Hacía Lo Que La Caracterizaba Era El Content Cosas Que Haciera Con Un Espíritu Correcto Que Hermoso Es Que El Hombre Y La Mujer Se Sometan A Dios Que Hermoso Es Que Una Mujer Quiera Someterse Voluntariamente Cierto Quiera Obedecer A Dios Quiera Dejarse Cubrir Quiera Dejarse Proteger Porque A veces El Hombre Ve Cosas Que Nosotros No Vemos Compras Algo Que Te Lo Dan Tres Cuatro Cinco Veces Más Arriba De Lo Normal Y La Mujer Dice Ay Que Hermoso Si Como No Lo Quiero Y El Esposo Dice Mi Amor No Te Conviene Vas a Pagarlo Cinco Veces Más Y Luego De Pronto Dice La Mujer Tenemos Esta Necesidad Oye Este Que Tal Si Vamos Al Monte De Piedad Donde Donde Empeñas Tus Salajitas Y Donde Te Cobran El Tanto Por Ciento Y Después No Las Pudiste Recuperar Las Perdiste Pero Estás Encharcada Con Los Intereses Esa 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 La Voluntad De Dios Si El Varón Hubiera Sabido Y Hubiera Protegido Pero Te voy A Una Cosa Hay Varones Que Gastan Mucho Y En Tonterías Y Que No Aportan Tampoco A La Casa Por Eso El Varón Se Tiene Que Someter A Dios Porque Dios Es El Que Le Da El Mandato Ama A Tu Mujer Cuando Un Hombre Trabaja Está Poniendo Su Vida Está Poniendo Su Esfuerzo Un Hombre Se Levanta Temprano Un Hombre Se Desgasta Un Hombre Sufre De Veras Yo Los He Visto Un Día Dios Me Abrió Los Ojos Yendo En Un Avión Y Yo Veía Que En 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 Los Asientos De Adelante Que Son Los Ejecutivos Venían Muchos Varones Con Maletines Y Me Dijo El Señor Obsérvalos No Es Fácil Hay Mujeres Que Solamente Estiran La Mano Como La Sanguijuela No Dame 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 Y Dame Y Me Dijo Fíjate Muchos Viven Bajo La Maldición Multiplicando El Trabajo Cada Día Se Enfrentan Con Situaciones Con Presiones Con Maltratos Con Fraudes Cosas Que Les Pasan Y De Pronto Llega El Esposo Como Araña Fumigada Y Llega Cansado Llega Enfadado Y De Pronto No Tiene Muy Buen Ánimo Pero Una Mujer Espiritual Una Mujer Que Anda En El Espíritu Una Mujer Que Tiene Relación Con Dios Ve Más Allá De Lo Que Los Ojos Naturales Pueden Ver Que Diferente Es Que Una Mujer Reciba Su Esposo Y Le Diga Mi Amor Que Lindo Que Llegaste En Cuanto Llegas Este Hogar Se Ilumina No Sería Hogar Sin Ti Siempre Tú Eres Una Parte Tan Importante Y Déjame Decirte Algo Agradezco Tanto Lo Que Tú Nos Das Agradezco Tanto Lo Que Aportas Gracias Imagínese Todo Lo Contrario Una Mujer Que No Se Sujeta A Dios Ay Viejo Eres Un Bueno Para Nada Nunca Te Alcanza Siempre Estamos Deseando Y Un Varón Sabio Dice Está Bien Que Decí Es Pero La Biblia Dice San Pablo Decía Sé Contentarme Y Estoy Enseñado Como Para Tener Escasez Como Para Tener Abundancia Eso Quiere Decir Que Las Cosas Que Suceden En Nuestra Vida Tienen Un Propósito A Veces Dios Permite Que Tengamos Escasez Porque Nos Está Enseñando Así Es Que Mujer Conténtate Ven Conmigo Juntos Frijolitos De la Olla Con Cilantro Con Quesito Con tortilla Dura Pero Doradita Y así No Engordamos Y bueno Podría Seguir Hablando Y Hablando Y Hablando Pero Que Les Parece Si Oramos Que Les Parece Si Oramos Dios Tiene Un Diseño Para La Mujer Dios Tiene Un Diseño Para El Barón Se Sabia Para Saber Depositar En El Corazón De Tu Barón El Diseño Que Dios Nos Enseña Empieza A Poner Hacer Las Primeras Cosas Que Dios Te Dijo Allá En El Monte Te Estamos En Audiencia Con Dios Que Les Parece No Se Si Usted No Se Ustedes Captan Y Lo Vamos A Ver Hablando De Los Hijos Que Estamos Aquí Como Como En Tutoría Lo Han Visto Como Que Dios Nos Está Hablando Específicamente De Muchas Cosas Que Necesitamos Nosotros Alinear Pero Bajo Principios Muy Claves Y tener la sabiduría para poder aplicar todo lo que Dios nos ha enseñado Pero partiendo de estos principios que son claves La casada esté sujeta a su marido como conviene al Señor Si de pronto tú encuentras que algo dentro de ti se revela Si de pronto encuentras que eres demasiado independiente Y haces muchas cosas sin consultar a tu esposo Yo pienso que es el momento de arrepentirte Es el momento de pedir perdón, es el momento de ajustarse Es el momento de enderezar el camino Es el momento de establecerse en la verdad Para que la familia de Dios alcance su diseño Cierre sus ojos un momento por favor Hablemos con el Señor Señor aquí estamos Buscando tu modelo Tu diseño Señor quizás todas estas cosas tú no las has dicho De una y de otra manera Pero en esta mañana has corrido el velo En esta mañana ha venido la revelación Ha venido el entendimiento a nuestras vidas Y Señor yo quiero sujetarme voluntariamente Quiero respetar a mi esposo Cuando se expresa Cuando está cuidando la economía en el hogar Y yo le estoy diciendo Perdóname Señor Perdóname Señor Y aquí estoy en esta mañana Con un corazón abierto Y dispuesto Señor como decía el salmista Todo lo he hecho mal Y yo quiero retomar Quiero retomar el camino Señor Quiero estar frente a ti Mi Salvador Mi Dios Mi Señor Señor me pongo en tus manos Y quiero que en esta mañana Me limpies Así Señor En tu misión De santificar a la iglesia Con tu palabra Lavándola Con tu palabra Así también Señor En este momento ponemos en tus manos A los esposos Para que tú Señor Hagas una obra perfecta Y traigas convicción A través de tu palabra Y ellos tomen la posición De puente De mediador Para guiar Para guiar A la mujer Si Señor 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 Úsanos como instrumentos Señor Que tengamos Respeto Para nuestros esposos Perdónanos Si muchas veces Hemos agusado Su rostro Perdónanos Perdónanos Señor Si les Hemos levantado La voz Porque Te hemos faltado El respeto A ti Señor Señor Sabemos que tu palabra Que dice Que hasta que no quites El dedo amenazador No oiré Perdónanos Señor Por culparlo Porque esto es de la caída Cada uno Somos responsables De nuestros actos Cada uno Subiendo al monte Y encontrándonos Con el Señor Sabremos Que es La instrucción De Dios Para nuestra vida Y te decimos Señor Aquí estamos Aquí estamos Ayúdanos Ayúdanos Señor Queremos ajustarnos A tu palabra Queremos obedecerte A ti El Señor Que tu seas Nuestro Señor El controlador El que sabe Que si en algún momento Estamos saliéndonos Nos va a volver A meter el camino Con su vara Con su disciplina Y te lo vamos A agradecer Señor Señor en esta mañana Recibe el honor Recibe el honor Recibe la gloria Señor Todo poder Poder Y toda autoridad Es tuya Señor Y la reconocemos Y queremos tu vida Y queremos tus principios De tal manera Que sepamos Traducirlos Con claridad Con sencillez Para saber Como aplicarlos En nuestra vida Y en nuestra familia En el nombre De Cristo Jesús Amén 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 CC por Antarctica Films Argentina